Hoy el Tesoro de Estados Unidos plantea que la Argentina necesita o debe cumplir el acuerdo con el Fondo. Porque este gobierno por cuarta vez lo ha incumplido. Lo incumplió cuando no cumplió las metas de inflación, lo incumplió cuando no cumplió el equilibrio fiscal que había comprometido, lo incumplió porque empezó con la emisión monetaria, y lo incumple porque además rompe las bandas de flotación del dólar que había establecido para este periodo. De manera tal que lo que tenemos es la responsabilidad de contarle a los argentinos qué país nos encontramos. Y creo además que es muy, muy importante que le digamos, como ayer le dijo Alberto, a quienes tienen una pyme, a quienes tienen un comercio, como hoy le planteó Axel a los intendentes, que el desafío más grande que vamos a recorrer con leyes y con la acción del gobierno provincial con Axel y del gobierno nacional con Alberto es el de volver a poner en marcha la economía, a bajar impuestos en la pyme, ayudar a los comercios, reactivar el consumo, son los desafíos más importantes de esta hora. ¿Cómo se saca el cepo? Bueno, es una tarea que no se hace mágicamente y sola, se hace en el marco de un programa integral de medidas. Sergio, hace cuatro años le preguntábamos a ustedes si valía todo en contra de Cristina. ¿Hoy vale todo en contra de Macri? ¿Digo, esto de juntarse pese a las diferencias? No, nosotros vamos a abrazar a quienes se integraron juntos por el cambio, los vamos a convocar en el Congreso al diálogo. El próximo lunes o martes seguramente me junte con el presidente de la Cámara para empezar la transición. Queremos lo mejor, lo mejor de cada uno de los espacios para poner en marcha políticas de Estado en la Argentina. ¿Hay rencores con el gobierno de Macri? No, lo que hay es una descripción de irresponsabilidad del gobierno que desgraciadamente ha lastimado mucho el tejido social y económico de la Argentina. Los dejo con Gustavo, gracias. Gracias.